Cuba Información Donald Trump manifestaba su alegría por el fallecimiento de Fidel Castro, tras acusarle de haber violado los derechos humanos del pueblo cubano. Es el presidente, recordemos, que aboga por legalizar la tortura en Estados Unidos mediante métodos como el simulacro de ahudamiento, una tortura que, desde 2002, también existe en Cuba. Sí, ¿saben dónde? En la prisión estadounidense de Guantánamo. A medida que se aproxima el invierno, más de 500.000 personas en Estados Unidos dormirán en calles y puentes, y familias enteras con sus niños vivirán en automóviles. Desde luego, ninguna en la Cuba bloqueada. En 2016, el promedio de la deuda de un estudiante universitario en Estados Unidos es de 37.000 dólares. En contraste, en Cuba la universidad es gratis, incluidos los libros y las residencias. El promedio de la prima del seguro médico para una familia estadounidense es de 18.000 dólares al año. En Cuba es cero. Este año se gastaron más de 4.000 millones en la campaña presidencial en Estados Unidos. En Cuba, por el contrario, hay verdaderas elecciones libres, sin campañas, ni magnates como candidatos, ni desbifarro alguno. Cuando escuchamos en los medios de manipulación y desinformación masiva que Cuba viola los derechos humanos, debemos recordar la inmensa obra silenciada de derechos humanos de Cuba, no solo para el pueblo cubano, sino para el mundo. Hoy, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, miles de jóvenes de comunidades marginadas de todo el mundo se hacen médicos a coste cero, becados por La Habana. Una realidad sobre la que se aplica una censura implacable. Sobre todo en los medios de Estados Unidos, donde sería difícil de explicar que cientos de jóvenes norteamericanos que no pudieron pagarse su carrera consiguieron hacerse médicos gracias a Cuba. Y sería aún más difícil de explicar que la idea, el diseño y la concepción de esa maravillosa escuela de solidaridad fue del líder cubano a quien, durante casi 60 años, acusaron de violar los derechos humanos.